El propósito de este dispositivo de control de tránsito denominado canal expreso es que todos aquellos que utilizan la vía hacia Caracas reduzcan el tiempo de viaje al menos una hora. El canal de contraflujo será dispuesto únicamente para el transporte público, pues se calcula que moviliza a la mitad de la población de estas ciudades dormitorio. Las unidades de transporte público son el 4%, pero ese 4% del que se mueve hacia Caracas entre las 5 y las 8 de la mañana, ese 4% de unidades representa el 42% de los pasajeros que se movilizan hacia la ciudad capital. Es decir, que si el 4% se incrementa, quiere decir que son miles de personas más las que se movilizan. Entonces, en la medida que el canal expreso no se embotelle, es decir, que en el canal expreso el transporte público fluya con regularidad, es decir, un recorrido de 50 minutos, estamos hablando que reduce los tiempos de espera en las paradas y aumenta la capacidad de movilización de pasajeros. Durante todo el mes de marzo estará activado este plan piloto. Miembros del sector de transporte manifestaron su apoyo a esta medida que consideran beneficiará a todos. El canal expreso, como le hemos llamado, ha sido un éxito. De verdad que sí, hemos monitoreado varias unidades en el recorrido que han hecho subiendo y bajando y se han tardado aproximadamente 45 minutos. Y la información que tengo de los demás compañeros y presidentes de organizaciones es que esto ha sido beneplácito para todos los transportistas y me imagino que para el pueblo de Guareno y Guatigre también. Aproximadamente una unidad duraba 3, 3 horas y media en cola. Ahorita con este canal expreso se está tirando 45 minutos en ir y regresar. O sea, esto ha sido bastante provechoso para el sector de transporte y para la colectividad en general. El canal expreso funcionará entre las 5 y las 8 de la mañana. Aunque hoy, en su primer día en funcionamiento, no pudo comenzar sino hasta casi las 6, pues un contingente de efectivos de la Guardia Nacional lo impedía. Por esto, el gobernador de Miranda hizo un llamado para sumar esfuerzos. Yo defiendo las medidas que benefician al colectivo. La mayoría se mueve en transporte público. Hay que darle beneficio al transporte público. Hay que darle beneficio a la movilidad. Se pierden horas y horas, hombre, y nadie responde por eso. Entonces algunos ni lavan ni prestan la batea. Será la primera semana de abril cuando se presente el balance final de este plan para determinar si su aplicación será definitiva. Pero desde ya, las autoridades auguran el éxito de la medida que busca aliviar a todos aquellos que utilizan diariamente esta vía. Nashle Isaacs, Globovisión.